Aries, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura general. Si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Puede ser para la próxima lectura. Vamos a mirar cuál es el mensaje de los arcángeles para tu lectura, Aries. Vamos a mirar, aquí está el mensaje. Dice de la siguiente manera. Vibra en amor y todo cambiará. Vibra en amor y todo cambiará. Es el mensaje de los arcángeles para tu lectura, Aries. Y tu número de ángel, para también que pertenece a esta lectura, es el ángel número 65. Busca en internet ángel número 65 y ahí vas a encontrar una respuesta espiritual. Vamos a medir rápidamente tu energía en este mismo instante, en esta lectura, para los pertenecientes al maravilloso signo de Aries. Aries, muchísimas gracias por el apoyo. Comparte este video para que el mensaje llegue a muchísimas más personas que tal vez de pronto necesitan un mensaje puntual. Te invito también a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo entre semana. Apóyame con tu like y déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, vamos a medir tu energía en este mismo instante, Aries. Básicamente hay situaciones aquí importantes, puntuales, por las que tal vez de pronto estás tratando de entender o analizar. Aquí miro cómo se han caído algunas máscaras, cómo hay situaciones puntuales en las que tienes que observar, cómo se han caído máscaras, cómo estás tú dándote cuenta de algunas situaciones que están pasando, digamos que en tu vida, que jamás pensaste que nunca ibas a observar. Mira cómo estás en una línea de balance, teniendo en cuenta, Aries, que por situaciones un poquito fuertes a nivel de emociones que pasaste, por sentimientos encontrados, por situaciones emocionales que tal vez de pronto no te valoraron, en este mismo instante, Aries, mira cómo una energía o alguien o esa persona que en su momento hizo parte de tu vida ha estado en un paso totalmente desacertado porque se están cayendo máscaras. Se han caído máscaras. Cómo está viviendo esta persona situaciones que tal vez de pronto quiso darte a entender que nunca iba a pasar. Intermitencias emocionales, triángulos sentimentales, cómo esta persona en este mismo momento, digamos que se está dando cuenta de ese paso desacertado que dio al salir de tu vida. Pero cuando hizo parte de tu vida o vibró en esta energía, prácticamente estuvo allí, digamos que más que todo como en una actitud bastante fuerte, donde hubo cambios casi que de la noche a la mañana, donde hubo situaciones que realmente Aries no entendiste, siempre estaba como muy vigilante a las cosas, a las situaciones, siempre estuvo allí esa energía como realmente obsesiva. Todas las cosas las hacía, pero las hacía era con un propósito de mortificarte, con un propósito de generarte a ti ciertas incongruencias. Mira cómo cerraste este ciclo que para ti no fue fácil, pero que de alguna manera en este mismo instante que te encuentras vibrando en una energía, mira cómo ha tenido esos altibajos. ¿Por qué? Porque ya ha abierto los ojos a la situación en la que se encuentra. Una situación donde realmente no ha tenido la honestidad puntual dentro de ese marco de relación pareja. ¿Por qué no ha tenido la honestidad puntual? Porque desde la forma como sale de tu vida y en la forma como da ese paso en este mismo instante, han habido muchas cosas o han pasado situaciones. Mira que no pasó mucho tiempo cuando ya se dio o por entendido o por entendida que donde había dado el paso no había sido lo más puntual posible, sino que por estar tratando de tapar el sol con el dedo, realmente se muestra de una manera totalmente diferente. Hace ver tal vez de pronto que está en un equilibrio, hace ver que tal vez de pronto las cosas marchan sobre ruedas, pero realmente está enfrentado o enfrentada a situaciones muy fuertes a nivel emoción. Tiene vacíos, no hay una claridad puntual y siempre está como a la defensiva de las situaciones o de las circunstancias. Una defensiva que lo ha llevado a cierto extremo, incluso en algún momento, de querer tener como una intermitencia o tratar de llegar a tu vida, pero realmente esa solidez, esa situación puntual en la que te encuentras y digamos que ese stop que pusiste no te deja retornar y eso está muy bien. ¿Ya abrió los ojos? Claro que sí, está puertas afuera, por supuesto, pero en este mismo momento está evaluando y analizando cosas. Mira cómo solito o solita esta persona enredó su vida, enredó sus emociones y sus sentimientos. Aquí tú tienes que estar bastante tranquila o tranquilo porque has cerrado un ciclo, un ciclo tóxico, un ciclo que realmente no te conviene ni si baja la luna y te la presenta a tus pies. Este ciclo lo debes mantener así cerrado porque es una persona que en su momento, digamos, que absorbió tanto tu energía, pero con quien dio el paso fue con alguien que realmente tiene las emociones y todas las cosas en un punto totalmente hostil, oscuro. ¿Qué abrió los ojos? Claro que sí, está tomando decisiones, por supuesto, decisiones que son ya tardías. No porque quiera retornar hacia tu vida, no señor, sino porque quiere mirar de una manera, una perspectiva diferente cómo sale de este hueco y a pesar de la forma como salió de tu vida, de la forma, Aries, como se portó contigo, en este mismo momento, en ocasiones, a pesar de haber querido tener esos acercamientos, le da un poco de vergüenza, le da un poco de vergüenza el hecho de mirar cómo se portó y que, bueno, aquí hay muchas cosas. Una cosa es lo que yo te estoy interpretando, Aries, otra cosa fue lo que tú viviste, pero gracias a Dios en este momento estás vibrando en una energía totalmente distinta. Quiere demostrar que si va a dar otro tercer paso va a estar un poco más estable que tú, pero realmente lo que está demostrando son esas falencias emocionales, esas situaciones que después que sale de tu vida no ha alcanzado a hacer ni a tener ni la plenitud ni la felicidad que tal vez de pronto tú quisiste brindar. Tú estás vibrando en una energía totalmente distinta, claro que sí, incluso hasta esta conexión que hizo parte de tu vida también la tienen allí, digamos que ligado con ciertos temas de manejos de energías, en fin, no para nada ni por equivocación pensar en tener un retroceso allí porque puede estar generando infestación de malas energías a tu vida. Bien porque te encuentras en esta radicalidad, bien porque estás aquí generando tu proyección y esta persona va a querer siempre demostrar que va a estar un poco mejor que tú, pero mira, que la misma vida Dios se encarga de ponerte en el lugar exacto y puntual a ti porque realmente pasaste por situaciones y esto lo que estás en punto de equilibrio en este momento es porque te lo mereces, Aries, porque has trabajado constantemente en esto y eso es allí totalmente importante a tus emociones y a las cosas positivas que están por venir, movimientos de documentos, personas que tal vez de pronto se han aliado mucho a ti para demostrarte lo importante que eres y te han abierto puertas. Si te gustó esta lectura te invito a que te suscribas pero activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal, apóyame con tu like, déjame un comentario que te estaré respondiendo comparte este video para que el mensaje llegue a más personas con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño ¡Gracias! ¡Gracias!